Si supieran que por más que brille no soy yo quien lo puede causar Que si no me conecto contigo nada podrá pasar ¿Qué pasó la vida? Buscándote y adorándote ¿Qué pasó la vida? Diciendo que nadie es como tú Que me da esa luz, solo tú Jesús Sin ti nada puedo hacer ¿Qué pasó la vida? Buscándote y adorándote ¿Qué pasó la vida? Diciendo que nadie es como tú Que me da esa luz, solo tú Jesús Sin ti nada puedo hacer Que no soy yo, que eres tú Que me hace brillar en la oscuridad Que no soy yo, que eres tú Si supieran alcanzar para transformar Yo solamente soy una vida dispuesta Conectado con la fuente que enciende la fiesta Él es la música y yo soy la orquesta Yo solo soy el canal por donde se manifiesta El talento, la gracia, el flow, lo que canto Eso no viene de mí, yo no doy para tanto Vivo, dejado a su mando, soy producto de la opción del santo ¿Qué pasó la vida? Buscándote y adorándote ¿Qué pasó la vida? Diciendo que nadie es como tú Que me da esa luz, solo tú Jesús Sin ti nada puedo hacer ¿Qué pasó la vida? Buscándote y adorándote ¿Qué pasó la vida? Diciendo que nadie es como tú Que me da esa luz, solo tú Jesús Sin ti nada puedo hacer Que no soy yo, que eres tú Que te hace brillar en la oscuridad Que no soy yo, que eres tú Que no soy yo, que eres tú Que no soy yo, que eres tú Para transformar la gente No es revimido, no es el absurdo Solo de pensar no me resulta absurdo Somos vasos, poseemos de su victoria Portadores de su gloria, aguanta Lo que importa no es si estamos o no estamos sonando Ni creerse que el género estamos controlando Lo que importa es que en el cielo nos estén escuchando Y no olvidamos que estamos representando Si supieran que por más que brille No soy yo quien lo puede causar Que si no me conecto Que si no me conecto contigo Nada podrá pasar ¿Qué pasó la vida? Buscándote y adorándote ¿Qué pasó la vida? Diciendo que nadie es como tú Que me caes a luz Solo tú, Jesús Sin ti nada puedo hacer ¿Qué pasó la vida? Buscándote y adorándote ¿Qué pasó la vida? Diciendo que nadie es como tú Que me caes a luz Solo tú, Jesús Sin ti nada puedo hacer ¿Qué no soy yo? ¿Qué eres tú? ¿Qué me hace brillar en la oscuridad? ¿Qué no soy yo? ¿Qué eres tú? ¿Quién puede alcanzar para transformar la gente? El astronauta de la música Directamente desde Quisqueya a La Bella República Dominicana Hacia la isla del encanto Puerto Rico De la alas fecha El redimido, man No somos nosotros Muchas gracias Gracias Quisque ¿Qué es tu ibido ? E Ella Olha La she E E Está Lar La